Mi nombre es Raúl Ibarra Rosales, tengo 32 años, soy pensionado por accidente de trabajo. Tengo experiencia de chofer, jardinero, chofer mozo, chofer de camión de 3 y media, Thornton. Tengo mucha experiencia, soy almacenista también, tengo conocimientos de computación, tengo conocimientos de las carreteras nacionales, las extranjeras, tanto en Texas, Oklahoma, como aquí en México.